¡Suscríbete al canal! ¡Váyanse a la mierda! ¡Vieja mierda! ¡Vieja mierda! ¡Vieja cojuda! Por 12 votos contra 3, concluye que la República de Chile no contrajo la obligación legal de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico para el Estado Plurinacional de Bolivia. Así es chicos, necesitamos una nueva forma para evitar que Evo Morales se repostule. ¿Alguna idea? ¿Nadie? ¡Nosotros tenemos una idea! ¡Podríamos bloquear! ¡Oh, es loco! ¡Es loco! bueno damas y caballeros parece que fue un año interesante para nuestro país pero